¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Naruto. Esta vez es el capítulo número 3. Así que nos habíamos quedado en que Naruto se le había pegado un pibe ahí como para que sea el maestro, sea Naruto. Y nos explicaron un poco qué es ahí el chakra y esas cosas. Más o menos fui entendiendo o deduciendo prácticamente que es un Hokage. Y mucho no avanzó en la historia. Solamente que estaba Naruto por entrar vendría a ser a la academia ya de entrenamiento ninja. Ya se graduó de la academia y ahora lo mandaron al entrenamiento ninja que no sé qué es lo que harán. Y bueno, ahí quedó como que Naruto se iba a ir al entrenamiento. Se había sacado la foto esa de carnet que lo acreditaba que ya se había graduado. Así que bueno, quedó ahí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, sin nada más que decir voy a poner play a este video. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene marcado ahí? El 15 ¿Será 15 de diciembre ahí? O no me fijé el mes El día del entrenamiento Bueno, vamos a ver Bueno, clásico que coma ramen, ¿no? ¡Sos! Sasuke y Sakura Estos son los que aparecen en el opening, ¿no? Bueno, recién aparecen en el capítulo 3 Bueno, aunque el capítulo pasado fue el primer opening que tuvimos, ¿no? Así que... Bastante bien No es como el opening de Dragon Ball Que te espoliaba ya la transformación de Super Saiyajin Así de entrada Uy, sigue el pibe este ¿Qué rayos crees que haces con ojámaris? Fue un movimiento muy astuto Por eso te empiezo como rival ¿Qué dice? Si vive tropezando el pibe este Yo no he hecho nada Ahora, empréntate a mí de manera justa Lo siento, tengo que ir a orientación Yo creí que iba a ser un personaje episodico, ¿no? Que iba a aparecer en un solo capítulo Y ahí se iba a quedar Ahí ya se agranda con la vincha, ¿no? Y tanto jodida con la vincha Ya por fin entra en acción la vincha clásica de Naruto Que la veo en todos lados Está bueno como le hacen la forma, ¿no? Al pensamiento O sea, sería como la escuela Y esto sería como Vendría a ser la facultad O una cosa así, ¿no? Porque ya lo pintan como que son, viste Más grandes Y esas cosas ¿Y esta? Si no Se miraron ahí Se sacaron chispas, ¿eh? ¿Qué onda? Así que al fin dejaron que te graduaras ¡Qué sorpresa! Esas clases ya son historia antigua Ahora ambas somos ninja Y somos iguales Ya no volverás a vencerme Y no ¿Y esta? Vamos Una competencia de caminata Ahí Parece una maratón eso de De caminar Bueno, ahora ya se largan la correa Esa música que le meten de fondo Es muy buena Como en el intro, ¿no? Que No sé No sé qué decir ahí Pero es muy buena Ahí está la chica así Así le digo yo Porque no tiene Pupila en los ojos, ¿no? Es todo así De un mismo color Parece ciega ¿Y esta qué son? Parecen hermanas gemelas, ¿no? Nada más que le cambia solamente el pelo Yo sabía que no le estaba hablando A ver ¿Y este? Se va a ir a la mierda La va a dejar ahí discutiendo A estas dos ¿Y este quién es? El más prometedor de los estudiantes Sanz Uchiha Es él Sí Es justo él Ah, ya lo había mostrado Creo en el primer capítulo ¿Qué pasó? Correcto Naruto Naruto Deja de ver Jajaja 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 ¿Por qué todas están obsesionadas con él? Jajaja Jajaja ¿Qué tiene de interesante? Jajaja 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 Ahorita se sacan chispas Jajaja 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 ¡Jajaja! Es justo un idiote Se supone que yo sería el primer beso de TASK Naruto va a pagar por esto Jajaja ¿Y cómo sabe que es el primer beso? Nada Jajaja 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 Pero que extraño eso Jajaja Jajaja Peligro Uh Naruto Estás más que muerto Jajaja Tranquila Fue un accidente Jajaja Eh, pero no fue culpa de Naruto eso No me había dado cuenta que tiene una tremenda cicatriz ahí Mmm Bueno, ya le dio un beso Así que Ya sabía que le iban a elegir a estos tres Bueno, porque estaban en el Oh Hinata Que equipo raro que le tocó, ¿no? Uy, ¿por qué te tocó en este equipo? ¡Cachín! ¡Te dejamos conquistar todo! ¡Uy! No, no entiendo ¿Qué le ven a un chico como él? Ni que fuera tan especial Tú no tienes ni idea de nada, Shikamaru ¿Qué no lo ves? No, porque yo no soy una chica ¡Tú eres tan egocentrista! Los celos son terribles Podría tener que estar en tu equipo Uy, lo van a poner en el equipo No sé qué es Un Naruto gordo Ese gordo Seguramente después va Va a pelar ahí Super poder Un gran ninja como yo En el mismo equipo Con un hígado como Sasuke Sasuke tuvo el mejor promedio De graduación de todos Naruto Tú eres el peor de todos Para crear un equipo balanceado Pusimos al mejor estudiante Con el peor estudiante Soy insegurante De no ponerte en mi camino Perdedor Joni ¿No era gaming? Bueno Creí que por estar en el mismo equipo Comeríamos el almuerzo juntos Y nos conoceríamos un poco mejor ¡Hola Sakura! Creo que por estar los dos en el mismo equipo Podemos almorzar juntos Y conocer juntos ¿Por qué comería el almuerzo contigo? ¿Cómo pudo eso siquiera cruzar tu mente? Pero estamos en el mismo equipo Así que... Naruto Eres tan fastidioso Oh, pobre Naruto ¿Y qué onda con las chicas ciegas de Naruto? Oh, qué molesto Me toca en el mismo grupo que Sakura Y a él también tenía que tocarle Debe haber alguna manera para sobrellevarlo ¿Ah? Ahí está Lo tengo A ver Estamos en el mismo grupo Tendrán que seguir mis órdenes Solo a ti funcionará ¿Por qué? Sí, sí Solo a ti podrá funcionar esto Porque te pondrá etérica Si no se sale con la suya ¿Por qué no nos diriges a un buen barbie Kiwino? Puti inuti No, lo están mirando que va por el techo No, lo está cagando a trompada Naruto Si me haces un rasguño Serás mi enemigo para siempre Eso sería caricatura ¿Qué pasó? Buen intento Oh, ya que diría que le iban a caer a trompada a Sasuke Tranquilicia tenéis Bueno, no es como que haya mucha prisa Estaré en el mismo grupo que Sasuke por un buen rato ¿Cuánto dura todo el entrenamiento? Ya que es un buen rato ¿Cómo pude haber pensado que le guste? Aceptémoslo Soy escuálida y pequeña Excepto por mi frente sota ¿Por qué nací con esa frente sota? Uy, ya está ahí Un beso en la frente Ay, hijo de puta No ¿Qué pasó ahí? Me dan ganas de darle un beso Ese sonido Me encanta cuando le ponen ese sonido No sé qué es A ver A ver qué dice de Naruto Él sabe sobre mis sentimientos Y a propósito interfiere Él disfruta el interferir Y hacerme sentir mal Naruto Él no entiende una sola cosa sobre mí Es tan fastidioso Lo único que deseo Es que me aceptes Sasuke Eso es todo ¿No quieres que yo te acepte? Sí, eso es lo que quiero Y haría cualquier cosa por eso ¿Qué pasó? Así de entrada Ya se están declarando Ya se quedaron a piña Todo Parece que va a la chapa La serie Ah, no ¿Qué pasó? No No Es Naruto Qué hijo de puta ¿Qué es eso? No Que le dé un beso Y después sale al corriente No Ahora va a aparecer El verdadero Sasuke Ya me imagino No Me comí la maíz Creí que sí Era el verdadero Sasuke Justo en ese momento Justo cuando estaba a punto De él Voy Y ella piensa que yo soy un fastidioso Lo dijo dos veces Me transformo en Sasuke Logro acercarme a Sakura Y luego me sale con eso Ya sé qué es lo que debo hacer Debo asegurarme de que Sasuke Su es desestable Así lo odiara más que a mí Sí Y de quién No seas penoso Niño tonto Ya se ha gritó O sea mentalmente preparado Porque yo sí Y tengo muchas ganas Oye Espera un minuto ¿Dónde está Naruto? Ay lo ves Ahí estás Cambiando el tema De nuevo Como sea Naruto solo quiere pelear contigo ¿Sabes por qué es tan fastidioso? Porque no creció bien Él no tuvo padre ni madre Nadie que le enseñara Lo que está bien o mal Piénsalo Él solo hace lo primero Que le viene a la mente Si yo hiciera las cosas Como Naruto Olvídalo Mis padres se volverían locos Yo estaría en serios problemas Por supuesto que no lo hago Pero si tú no tienes padres Que te digan nada Entonces ¿Cómo lo sabes? Uy este tampoco Tiene padres Le liquidaron a toda la tribu Solo Desolado No hablo de las reprimiendas De tus padres No tienes miedo De lo que significa estar solo ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tú eres fastidiosa Este si era el verdadero ¿No? O sigue siendo Naruto Ah no Ahí está Pero qué buen plan de acción Entonces ¿Qué estoy haciendo aquí sentado? Debo darme prisa Espero que Sakura Siga esperando Uhhh ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te escapaste? Usé el Jutsu de escape Misude es una técnica muy básica ¿Por qué hiciste eso? Transformarte en mí Creí que sería divertido intentar mis movimientos en ti Por eso no me lo he hecho No No Ay ahora cómo es eso No Ay ahora cómo es eso hacer La misma técnica De no me confía Que esta vez Si verás lo que en realidad puedo hacer Te venceré muy rápido Entonces tendrás que admitir que soy el mejor Prepárate Sasuke No Otra vez el dolor de panza ¿Qué onda? ¿Qué comió? ¿El ramen? No le pudo haber hecho eso A menos que le haya puesto algo al ramen ¿Qué sé yo? Parece los clones de Homero Simpson ¿Qué? 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 ¿Soy fastidioso? ¿Eso cuyo que dijo? ¿Ahorriendo? Así es como se debe sentir Naruto Ya no voy a tratarlo así La próxima vez que lo vea seré amable ¿Ah? Tal vez comí algo Podrío ¿Ay, Naruto? ¿Qué? ¿Qué? Lo hace con todo el esfuerzo Aquí se habrá morfado Ahí está el problema Pero que vive solo Naruto Y así termina el capítulo Número 3 De lo que sería Naruto Así que bastante bien Bastante bien Ya tuvimos ahí Interacción ya entre Los demás personajes Ya habíamos tenido ahí un poquito de interacción En lo que sería el inicio Del programa Del anime en el primer episodio Así que bueno Ahora ya tuvimos de lleno ahí Unos par de personajes Y bueno estuvo bastante entretenido Seguimos sin tener peleas todavía Pero parece que se va todo gestando Para algo más grande Así que todavía no nos enseñaron Cómo va a ser el entrenamiento Ni nada Todavía se están juntando Pudimos ver ahí los equipos Teníamos ahí a la chica que le gusta Sasuke A Sasuke y a Naruto en el mismo equipo Así que va a ser bastante divertida la cosa También teníamos el otro equipo de la chica que le gusta Naruto Y bueno los otros equipos La otra rubia que se parece a la que está en el equipo de Naruto Que no sé si son hermanas o qué serán Pero bueno Son bastante similares El diseño del personaje Así que bastante entretenido el capítulo Ya estaré subiendo después todo detalladamente La reseña y opinión del capítulo Y la dejaré en la descripción del video Una vez que lo suba Así que bueno En algún momento estará ahí en la descripción del video Así que bueno Hasta ahora me está gustando la serie Y bueno estoy esperando a ver Qué pasará después Quiero ver cómo es el entrenamiento ninja Así a ver Si le pueden meter buena trama A esto Me parece que ya pueden jugar bastante bien Con los personajes Así que Parece que pinta bueno Pinta bueno Ya quiero ver el capítulo número 4 A ver qué nos depara Naruto Hasta ahora Bastante bien Bastante aceptable Me tiene ahí entretenido Además son bastante cortitos los capítulos Así que me los puedo fumar así Al toque Muy muy bueno Así que bueno gente Muchas gracias por ver el capítulo número 3 De Naruto acá conmigo Y nos estaremos viendo en el capítulo número 4 Así que Hasta el próximo capítulo gente Un saludo Vamos a ver Follow-up